Los seres humanos podemos salir adelante contra viento y marea, afirmó Guillermo Gómez, damnificado por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, en donde oficialmente murieron 208 personas y cientos quedaron heridos. Sobre esta calle, sobre esta calle que estamos es 20 de noviembre, esquina Congante, que fue una de las zonas más afectadas, de hecho la explosión dio vuelta aquí a media cuadra y fue en donde hubo más muertos, más lesionados, hubo muchos daños. A 25 años de la tragedia, recordó que justo se encontraba en el entonces taller de su padre, cuando a las 10 horas con 6 minutos, escuchó un ruido estruendoso y voló por el aire hasta caer en una finca vecina. Por instinto me protegí, protegí mi cuerpo, mi cabeza y piedras empezaron a caerme en todo el cuerpo. Una piedra grande cayó en mi espalda, se recargó en mi espalda, en la cual yo tengo lesiones, pues vértebra lumbar cuarta, aplastamiento del 30%. Guillermo Gómez resaltó que las ganas de querer vivir hacen que una persona se levante de una desgracia y ahora sabe que es fácil perderlo todo, pero lo importante es seguir en la lucha. Yo con terapias, rehabilitación, ejercicios, empecé a recuperar mi salud. Tengo lesiones ya de por vida permanentes, más sin embargo no ha disminuido en mi interés por seguir viviendo. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.